Mira, como mujer no creo que le duela, como madre, como madre sí, porque como mujer, es mucha mujer. Maribel Guardia sale en defensa de Araceli Arámbula después de que se le fuera con todo a Luis Miguel y gritará a los cuatro vientos que es un mal padre. Y es que a raíz de que Araceli no se callara más la irresponsabilidad de su ex, el hate que le llovió fue masivo. Al punto que varias de sus amistades han salido a parar con esta ola de críticas. Maribel se reunió el miércoles pasado con Victoria Rufo y la propia Araceli a solo unos días de que Arámbula descargará toda su furia contra el sol de México por la falta de atención y manutención a sus hijos. Tres, platicamos, chismeamos muchísimo. Yo creo que todas las madres la entendemos. Maribel se puso en los zapatos de Araceli y respaldó todo lo que dijo la actriz del cantante, más aún porque se trata de sus hijos Daniel y Miguel, quienes le ha costado criar y sacar adelante. Cuando se meten con tus hijos te pones como una leona, ¿no? Ella defiende a sus hijos. Por otro lado también resaltó las cualidades que admira de su gran amiga, quien a pesar de no tener el apoyo del padre y sus hijos ha sabido llevar una carrera limpia y constante. Es una mujer muy trabajadora, autosuficiente, una fregona de verdad. Pero por la otra cara de la moneda tenemos a la conductora Mirka de Llanos, quien descalificó la forma en como Araceli se expresó de Luismi. Bien, entonces no me imagino, voy a opinar, pero yo la verdad entiendo perfectamente a Araceli. Y no fue la única, ya que el conductor Federico Jiménez Losantos del programa español Es Radio, calificó a la actriz como de rencorosa durante la sección del programa llamada Crónica Rosa. Fue que el presentador incluso llamó Tarántula a la ex de Luismi. Sale la Tarántula y dice que está llevando a las hijas de Paloma Cuevas al colegio, cuando a sus hijos nunca los ha llevado Luis. Ella siempre sentirá rencor entre más guapa este Paloma, más rabia le dará. De igual forma, se acusó a Araceli de chismosa, pues otra conductora aseguró que fue la actriz mexicana quien le reveló a Luis Miguel la relación amorosa que sostenía su hija Michelle Salas con el exmanager del cantante. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Sergio Mayer y Natalia Tellez tienen enfrentamiento en netas divinas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.